qué pasa mis internautas a hoy te premian con tatuaje burning wall set por tres días pero antes de ver esto vamos a irnos al apartado de misión solo por ingresar nos van a regalar este 30% luego en cualquier modo vas a jugar dos veces te van a regalar la montlis 5 vas a jugar cualquier modo en pvp y vas a obtener 5 puntos te regalarán nuevamente la montlis 5 sea humanos o gol es ok vamos a irnos al evento del día de hoy claro que sí por jugar media hora nos van a regalar a este personaje robot por dos días a los 45 minutos hay allá en la última y por dos días a los 60 minutos este robot del equipo rojo por dos días y al jugar 90 minutos tatuaje burning world ajá set por tres días hoy te premian con este tatuaje burning world set por tres días internauta ok vamos a ver el evento por solo ingresar nos van a poner un item de frente a tu inventario ojo con el detalle evento para nuevos usuarios funciona si te creas nueva cuenta y podrás obtener todo lo que precisa en pantalla asimismo el evento de retorno funciona si estás inactivo 30 31 días dependiendo de que me sea y podrás obtener todo lo que aprecias ahí en pantalla aún sigue activo el evento de asistencia este evento funciona si en cada día vas jugando 15 minutos durante 7 días ok internauta este evento yo ya lo tengo cumplido así que si tú no lo has cumplido puedes hacerlo internauta ahí tenemos el evento burning event más 400 por ciento de gp y 200 por ciento de otro que está bien voy a jugar para acumular más gol así que ojo con el detalle internauta posiblemente directo dirían vamos a irnos a la calle salón vip pero antes de irnos a calle al hombre pasamos por w park aquí en w pack ver si hoy domingo han actualizado algo en esta sección de no ser así pasamos a calle salón vip aquí en calle salón tenemos la opción de mensualmente diariamente todavía falta la de semanalmente también de primer comprador está activo ojo con el detalle no hay nada que mostrar mi internauta acá tenemos en ruleta de item por gastar juegas con esta cantidad y podrás obtener este sombrero cualquiera de estos pj este item este item dorado entre 2 a 10 millones de gp internauta por favor acá tenemos en la tienda uno más uno no hay nada no está activo el evento de cajas en internauta por favor así que vamos a irnos ahora a lo que es nuestro queridísimo inventario ok a ver saludar a el gran man llamado 0035 angelito por enviarme toda esta cantidad de kit sean 300 de kit y 300 de adre muchísimas gracias siempre te lo estaré agradeciendo mi hermano en verdad te pasaste vamos a cerrar y ahora nos vamos aquí en x item jackpot box voy a seguir abriendo la mystery box s2 junto con la mystery s3 lo que yo requiero ahora mismo es el querido us eso es lo único mi internauta ya no lo deseo más es lo único que deseo bueno por ahí también tenemos en la ropita de baruta ajá si no lo quiero tener lo puedo cambiar pero dan muy poco ese 100 creo a lo mucho a lo poco 10 bueno vamos a seguir por siguiendo abrir cuántos son son 11 no vamos a dejar uno lo dejamos ese 1 bueno ahí también usa y ya está vamos a abrir esta cajita bueno ya está vamos a la mystery s3 proceder a equipar también esta fantástica caja vamos a darle bueno por ahí me dieron algo interesante un item que no lo había visto ya hace mucho este también hoy ya no he vuelto a recomprar esta cajita vamos a darle vamos a darle tanto falta no sé cuánto y hasta el momento no me dan 3000 de wc las monedas es la que requiero no quiero otra cosa que no sea monedas de wc por favor cajita lo demás creo que yo lo voy a tener que cambiar bueno esto no este personaje opac pues ya pues algo es algo no vamos a poner esto listo que ahora sí una vez hecho esto nos vamos a una partida en el día de hoy hola mis internautas estoy de regreso en esta salita un tanto diferente a lo habitual bueno no sé por qué digo diferente si es lo mismo de siempre ok ahí está voy a intentarte pero a ver si alguien viene por mí si el personaje es cartas personaje cartas está un poco activo este men va a venir por mí eso espérate para que te compañero que me he caído lo siento mi internauta lo siento hoy cuidado cuidado me voy me voy me alejo de esta situación un tanto riesgosa no hoy no no manches esto sí fue un poco bravo vamos a intentarlo nuevamente vamos a intentarlo vamos todos 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 poco a poco a ver vamos y lo logré por suerte no sé por poco por poco por poco por poco no lo bajo para nada es que tengo solo 59 y pues muy bajo lo que es el rango ese vamos no no me voy de hoy no tengo lo que es el gl no manches güey de verdad así fue así es así va a ser no me deja ni siquiera esconderme un internauta pj cartas pj cartas vamos tanto baja la mierda lo soy vaya velocidad en las maniobras de los dedos vamos a ver vengan ver vengan tíos joder qué dijo el buzmán no 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 ah Pv federal ven para aquí internauta Estoy de regreso Mis queridísimos internautas En este mapa un tanto Diferente a lo habitual ¿No? A ver, a ver, a ver Si lo logro Claro que sí, este mapa se llama A ver, San Felipe Ahí está, a ver, que no se me ponga La, porque El rato que se pone la Lo sufro yo Vamos Vamos No tengo que confiarme, oye ahí está Uy no, tenemos a un Ribuno de nuestro equipo me parece Me voy, caramba Ah, que Que detalle, que detalle por parte mía Tenemos que darle su respectivo Kick, así perdamos Hay que ser un poco legales, ¿no? A ver, diríamos, ¿quién es el Señor? ¡Ándame! O sea que Tú pones el título Y tú mismo No la respetas O sea ¿What? ¿Cuál es el chiste? Tenemos kick Tenemos para darle Al muchacho Ok, vamos a darle Con toda confianza Pero antes Vamos a Bájate a ti Claro que sí Claro que sí Me voy, me voy de acá Mi internauta Oye, ya usa Dale pues, dale kick Dale kick, dale kick Claro, claro Ahí está, señor El mismo pone el título Y él mismo se equivoca Y por eso Se le va a dar su respectivo kick Como siempre Ahora sí Listo ¿Le dieron? No, no se va Se va así Se fue mi internauta Es que tiene que Hacer caso A su propio Título Mi internauta Así tiene que ser Toma ahí Vamos 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 Compañero 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 Cuidado, cuidado Cuidado Que nos la hagan Cuidado que nos la hagan Linda Vamos 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 Ay compañero Tenemos a dos El mismo ingresado Creo Sí, sí, sí Y todavía Vuelta y vuelta Tengo que darte Oye, este men No es Es terco Es terco El men Vamos Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Vamos Vamos Ah Lo logré No, esta vez ya no lo botaron Y hemos ganado Y ya Ok Uy, 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 uy Uy, no, no No, muchacho Uy Él es mío Él es mío, tío Él es mío Ah Uf Faltan unos Tres o dos puntos Vamos Uy Y lo logré Qué buena Qué buena Saludaré a todos los comentarios Que hicieron en mi anterior videito Regálame si me gusta Mi internauta Te lo agradecería Tenemos por aquí A Rabos Anderson Fernando Edelmira Javier Daniel Josué Sneijder Lili Felicita Eric Sneijder Luis Nena Drek Sitz Javier Papo Raúl Brandon Miguel Cesar Yupanqui Aronji Charles Urriburu Tenemos Jordan Carlos Nuevamente Josué Franklin Pablo Daniel Richard Ria Drek Jan Paul Sebastián Dere Edi Silva Y Brandon Si quieres Ser saludado Tienes que comentar este último video Por favor hazlo Sobre todo Suscríbete Tienes que comentar este último video